bueno, bueno, bueno bueno, lo que se viene este juego tiene función de autoguardado, no se que, no se cuanta tiene pintón, eh tiene pintón ahí, ahí, que veáis bien el título tiene pintaza, eh a ver eh, le ha faltado un Resident Evil 4 nueva partida voy a dejar vídeos y todas las polladas ya verás, ya verás, ya verás ya verás Angelito que tal 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré anda, lo del 2 el policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella yo conseguí escapar pero muchos no pudieron muchos no varios cientos de miles yo diría increíble, eh las pruebas las misiones casi me matan coño, Krauser al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento marrinquendo esta vez podría ser Heida está más viejo, ¿no? claro 6 años después 6 añitos después del 2 han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy sobrevivió al incidente de Raccoon City una catástrofe sin precedente causada por la corporación Umbrella tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos se le encomienda el rescate de la hija del presidente su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa el último paradero conocido de la joven secuestrada ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla la locura que encontrará en este lugar ¡Dios! me pongo caliente como perlilla busca al policía cállate 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 no me empieces a meter anda ¿y dónde están los polis? no debería haber dos polis ahí se han ido a hacer un pis se han ido a hacer un pis no se ha visto vídeo yo creo que eso lo guardan para cuando salga el juego completo increíble increíble estoy caliente mucho ¿no puedo entrar ahí? no puedo yo por aquí sí yo por aquí dándole al resident a la demo del resident estamos dándole a la demo madre mía impresionante o sea ¡buah! flipas como se ve esto compañero por ahí no puedo hacer nada Dios la demo esta se llama The Chainsaw Demo o sea vamos a llegar al pueblo supongo y nos vamos a cargar al de la motosierra vale Leon frena frena aunque no llevo la pistola ni nada ¿eh? para correr tal ¿dónde se ha metido? ¿dónde se ha metido el jamborrillo? vamos a por él The President Daughter no creo que la veamos aquí en la demo ay Dios mío ¡ala! ay no dice nada va fresco se ve bien ¿no chicos? se ve good se ve bastante good sí diría yo vamos eso pero perfecto perfecto buena demo ¿eh? hostia vamos a ver anda increíble esto ¿eh? como se ve no, no me he pillado una play ¿no? esto es de Steam esta demo es de Steam estamos jugando en el PC y va estupendo ¿tú no comes o qué? ¿yo? ¿por qué? Marcos sí pero de momento no me voy a seguir comiendo que si te veo mientras se me hace bola ¿por qué? que mentiroso detrás de Team Bécil aquí no creo que lo digan ¿eh? aquí dirá detrás de Team Bécil ¿por qué será una X como si fuera la Play? pues es así será por el mando de Steam supongo yo es que tengo este es así pero no es Play es Steam ay no abres ah que le tengo que dar bueno hay alguien hola buenas tardes ¿alguien que le pueda partir toda la madre? creo que voy a partir si de momento no tengo arma oh se ve bien el juego ¿eh? ¿qué carajo estás haciendo aquí? ¡lárgate cabrón! amuleto escalofriante se acerca al juicio ¿dónde? ay y lo pone en español ¿eh? se acerca al juicio literal que lo pone en español que bueno tío que bueno tío Leon lo que pasa que igual le pegaba más que dejar a las voces de Leon en inglés y la de los ganados en español que es como debe ser porque se supone que Leon no los entiende cuando hablan supone pa 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 para pa 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 Dios mío como me mola chaval eh ah ¿qué pone ahí? ¿qué pone ahí? no lo veo tu ira consumirá en la llama a los que nos ofendan supongo ah claro que hay un símbolo iluminati en la puerta eh cuidado a mí se me escucha como el carajo ¿por? ¿sí? a ver a ver ¿qué va a pasar? anda la chimenea del original pero aquí no hostia perdón por la intrusión espérate no voy a soltar el mando por lo que busco a un policía vino aquí el primer combate el primer combate va a ser aquí con el original oita oh oh uy que sospechosa la cosa eh cuidado hostias aparta lo ha matado tiene pinta lo ha matado o no lo ha matado no sé hay alguien gritando por ahí oh llave del cazador ah para la puerta señor eh ¿por qué no me deja apuntarle? a ver vale no me deja apuntarle eso ya me parece suspicius tanto menos Dios que peste que pestuzo que pestuzo oh eh ¿qué es esto? un perrete eso tiene pinta de perrillo ¿eh? un perrillo si no ¿qué es? sos un conejo madre mía que paso conejo ¿no? por las orejas más que nada parece un conejo flipa ay si me llego a asomar por ese agujero eh placa del policía cuerpo nacional de policía Mario Fernández Castaño oficial de policía ah que nombre más español Fernández Castilla Castaño perdón Castilla le podía haber visto pero el agujero ¿es esa la sala del tío este? ¿o no es esta? no esta es la que estaba antes a ver un momento por curiosidad por curiosidad me voy a asomar ah pues si que le podía haber visto desde aquí si no estaba atento bueno da igual pasa nada ¿dónde vas? Leon hay que meterse aquí enfrente abre ahí ah ahí va a decir joder que oscuro todo por ahí que no esté viendo es más oscuro más más tensión más ¿sabes? está como más mal rollito este Resident el original vamos que me lo parece hay la rata le iba a pegar un tiro pero no sé si iba a poder ¿qué te pasa Leon? ¿qué pone ahí? destruirnos solamente en pie en no sé lo que pone tío es difícil ¿qué suena? está sonando algo ¿eh? algo extraño algo returbio boludo va métete por ahí a ver mira dónde está el Mario Castaño Fernández madre cómo lo han dejado al pobre hombre este será el otro policía lo que pasa que en el vídeo no se les ha visto en el vídeo no me imagino que es por lo que he dicho yo antes será porque los van a dejar para cuando esté el juego completo me imagino ese vídeo aquí en la demo te dan una pequeña ¿sabes? ¿qué pasa? oh Mario aquí es cantilpalo que la fuerza te acompañe y esas cosas ¿qué? ¿qué ha sido eso? eso digo yo ¿qué ha sido eso? ¿y por dónde? ahora va a bajar el flipao este mírale no me jodas es como no estaba muerto que estaba de parranda madre mía que puntería Leon no estaba muerto estaba tomando cañas estaba tomando cañas ahora sí ¿no? mira qué cara tío mucho más mal rollo que el original pero vamos ahora es Mario Carmesí sí llenito de sangre hasta arriba hostia tiene que estar cerca como lo he intuido ¿eh? pero esto es porque vi los trailers lo esperaba toma muere hijo puta retirada detrás de ti imbécil no me jodas eso es nuevo eso es nuevo eso es nuevo no me jodas hola buenas tardes amigo ¿muerto? ¿qué te ha ocurrido compañero cómo has caído cómo se verá el megadoctor salvador si es que está que tampoco lo sabemos que igual no está ¿eh? no puedo meterme por ahí tengo mapa oh tengo mapa sí ¿qué significa eso y eso? no puedo pasar supongo ¿no? debe ser ¿aquí qué hay? ¡anda! una yerbita verde ole ole verde que te quiero verde vamos a ver ¿y el maletín no lo puedo ver? haría ilusión la verdad no puedo ver el maletín por lo que parece a no ser no ah sí sí claro que lo puedo ver sí amegua amegua munición de pistola común muy valorada ¿qué? pero ah que hay pólvora y todo no no esto es para hacer munición con pólvora por lo que parece varios nada y todas las hierbas ahora se pueden hacer objetos sí 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 y ya no eso que creo que hasta el maletín lo puedes personalizar mira lo puedo girar y para arriba y para abajo tengo cero pesetas qué divertido aquí está todo esto ah mira órdenes de la misión objetivo recuperar a la víctima del secuestro sujeto Ashley Graham edad 20 hija del presidente de los estados unidos estudiante universitaria ver foto para confirmar apariencia trasfondo perdimos contacto con el sujeto cuando iba de vuelta a casa desde el campus poco después ella y su equipo de guardaespaldas compuesto por ex miembros del ejército desaparecieron posteriores investigaciones desvelaron que había sido secuestrada por una organización por lo que se convocó a un grupo de rescate nuestro departamento de inteligencia ha confirmado la presencia del sujeto en una remota aldea localizada en una región montañosa de Europa un agente en concreto fue asignado a la misión información adicional hemos confirmado que los autores recibieron ayuda de alguien desde dentro para prevenir que se filtre información no deseada esta operación será estrictamente confidencial las autoridades locales han sido notificadas y han confirmado que prestarán la ayuda necesaria Ashley no puedo ver la foto por lo que parece oh ideito a ver que pasa a la foto de Ashley mírala no Ashley Hannigan nido aquí cóndor 1 aquí Hannigan situación Hannigan la hija del presidente Aguirucho está en este pueblo tal y como esperaba muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro está más guapa la Hannigan sí está más guapa sí y Ashley que vienen que vienen hostias está Carbos ese es malo porque está Carbos la pata adiós pena que no esté muerta la Ashley jode entonces que sentido tendría el juego si estuviera muerta no estaríamos aquí hola Carbos adiós vale muy bien se ha enfadado y a mi que me cuentas por aquí que hay nada no hay nada que ruina que ruina que son eh son unas ruinas todos por de puta hostias paz o puente no bueno paz o puente me habéis entendido a lo que me refiero a que se refiere se ve algo abajo un enemigo o yo que se no tiene pinta es que me apetece ir andando en este juego me apetece jugarlo así despacito tranquilamente disfrutando las vistas como me mola chaval te voy a hacer picadillo has visto como me ha dicho detrás de ti imbécil malito que en el original el doblaje es que yo me he enterado que en el original no es acento ni mexicano no se sabe quienes son los actores que cogieron para doblarlo se rumorea que eran brasileños y claro les costaba un montón hacer el acento europeo español no sé no lo sé yo es lo que he escuchado que he cogido ahí pólvora crear no puedo crear nada examinar un powder recarga león que nos hacen pupita en el pescueso ¿puedo guardar? no puedo guardar prohibido claro es la demo es la demo como va como va a dejarme guardar que voy a llegar al pueblo supongo por aquí ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho? ¿quién está diciendo eso? ¿quién está hablando? ah mira te dejan objetos los cuervos como el original ¿qué me has dado? pesetas 100 pesetas ¿qué suena? suena como alguien por aquí escondido no me toque las pelotas ¿eh? aviso y el que avisa no es traidor pero sí suenan por ahí suenan por ahí los cabrones esperemos que este perro no sea el que todos pensamos aunque está en una zona muy parecida está en una zona bueno bastante parecida al original o sea que no lo sé no sé lo que pasará yo espero que no ¿qué es esto? opción de pistola ¿eh? y nada más aparte de eso no aparece no tiene mucha pinta agacharsele vale sí ah mira me ha parecido ver a uno por ahí están por aquí si le pillo alguno por detrás agarradlo agarradlo que viene vamos vamos venid venid te voy a hacer picadillos toma pilla esto hijo puta y ahora te apuñalo ah no puedo apuñálalo toma aparta muérete dice vamos a ver quién se muere amigo pólvora y munición de pistola y si yo ahora hago así ahora que tengo 5 puedo crear ¿qué es eso que me falta? no sé lo que es la otra cosa eso que se ve como de color azul no me lo pillaré si es que me lo pillo en xbox sería lo que me gustaría siempre y cuando sea compatible con one cuando salga eso no lo sé en one desde luego la demo no está o yo no he sido capaz de encontrarla pero si que me sale el juego como para comprarlo o sea que yo me imagino que si que saldrá en one eso espero nada por aquí estoy flipando eh y esto no es nada ya ves tú que salga el juego entero te puede dar algo pedrito no hay ni un nido por ahí sospechoso le ha dado un pequeño paroncete ay que susto suelta 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 mierda no la he visto no sé si es que esto hice gato o que estaba muy bien escondida pero no la he visto va a haber alguien aquí dentro si le veo ay 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 pero que coño pero que coño también tienen complejo de solid snake por lo que veo anda hierba roja lo que es granada cegadora esas son nuevas no que pollas van a ser nuevas esas te estaban también en el juego original lo único que el diseño cambia el diseño de las granadas es el mismo que en resident evil 2 remake el mismo diseño no hay nadie más hola no viene nadie por lo que parece hostia bueno a donde vamos a llegar que guapo tío sin cargas ni nada va a haber aquí 200 míralo al pueblo chaval que guapo tío que guapo chaval a que sale una mini cinemática toma y que va amigo no sales vivo y lo sabes la gallina parece que está contenta no sales vivo mira como rezan morir es vivir morir es vivir morir es meto por aquí que pasa bien me pillan o sea si voy por aquí van a saber donde estoy rule games bienvenido bienvenuti puedo puedo hacer un solid snake anda la señora mírala espérate que está muy ocupada señora le traigo un regalito anda que guapo que guapo que también te permita tener sigilo no sé me mola no está mal vale por ahí voy al medio que no me interesa de momento y si voy por aquí que pasa me van a terminar pillando no sé por qué me da nadie aquí dentro no es que no veo un cagao palitos una caja más pólvora voy a voy a intentar la ventana esa que había ahí detrás a ver si la rompe o qué hace no se lo caraco la ventana se quedan ahí los cuerpos no sé si luego empezarán a desaparecer pero de momento se quedan ahí y todo no podías no podías hacer más ruido Leon madre mía con lo fácil que es abrirla la ventana tío hostias aparte señora muere ay que te pide una llave eso madre mía cuánta gente tomad para vosotros jugadores atrás de ti imbécil y pollas espérate espérate toma a la vaquita no pero no vengas para este lado vaca vete para el otro lado no vete para el otro lado no me ataques a mí por favor madre mía la vaca como arde el que va el que va no no vaya nada no vaya nada tenemos por aquí más cosas más cosas recursos eso es lo que necesito para combinar hostias que estaban aquí sentados y todo aparta aparta señora vamos a la caseta que todos estáis deseando vamos a la caseta que estáis todos deseando corre corre cierra ahí cierra 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 Leon ahora va a ver al motosierraco mírale qué guapo tío no no lo es lo que no sé por qué se sorprende por ver una motosierra con todos los bichos y monstruos que ha visto a lo largo de su travesía dame cosas spray de primeros auxilios hostias que viene que viene que viene que viene mira lo que hay aquí w870 ganada pesetas cartuchos dónde vas tú hola hostia me ha dado el flipao siguiente me ha copiado Leon tira esto a tomar por culo dónde va flipao viene el motosierraco o no viene hola señora matada en la boca toma ahí dónde está dónde está el de la motosierra dónde está por ahí viene eh te he dado la cabeza flipao no no me van a matar me van a matar espérate vale que sí si me lo conozco me lo conozco tranquilo tranquilo eh crear mezcla de hierbas verde y roja y ahora usar qué guapo qué guapo puedo no puedo me faltan dos de pólvora uno de pólvora realmente mierda mierda lo he matado no no lo he matado no 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 tengo puedes correr pero no te puedes escondir no pero Leon sal 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 oh puta aparta flipao lo siento la campana es hora de rezar eh se queda tontao por qué no le puedo apuñalar Lord Sadler lo tiene que decir lo tiene que decir no no lo ha dicho se va el motosierra también tenemos que servir espérate que igual si lo dice que guapo tío estaba enfadado tenía cara de cabreo dónde se han ido todos al bingo tiene que decirlo tiene que decirlo vamos a dónde han ido al bingo se acabó tío que corto 6.050 pesetas dinero adquirido bien gracias por jugar que corto disponible el 24 de marzo de 2023 logro desbloqueado no hit cállate cabrón no he muerto eh no he muerto que yo creo que está bien muy corta muy corta esta demo necesito más necesito más quiero seguir jugando tío quiero seguir jugando a ver si cuando salga el juego completo le podemos dar que yo espero que sí se supone que va a ser compatible para Xbox One que es la plataforma que lo quiero y en tal caso ya sabéis no faltaremos a nuestra cita le daremos calor sí ah tío ahora tengo más mono ahora ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.